La filosofía de inversión de IZ Capital nace de una reflexión generada a lo largo de nuestros más de 20 años de experiencia. ¿Cómo priorizar los intereses de nuestro inversor por encima de cualquier objetivo económico y comercial? Queremos ofrecer al inversor confianza, seguridad y control en un entorno de incertidumbre como a veces es el mercado financiero. Queremos ser para el inversor un escudo frente a la volatilidad del mercado. Para ello, aplicamos con rigor nuestra propia filosofía de inversión, acceder a las oportunidades que ofrecen los mercados financieros en los momentos de volatilidad, sin trasladar al inversor largos periodos de inestabilidad en las cotizaciones. Sabemos que la volatilidad es parte de la naturaleza de este tipo de inversión y aunque a corto plazo sea difícil de gestionar para nuestros inversores, es donde surgen las oportunidades para nosotros como gestores. Buscamos buenos negocios y para ello dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos al análisis de activos, analizamos compañías de calidad a precios razonables, confiando en que tarde o temprano el precio de cotización mostrará su valor real. La mayor parte de nuestro análisis está basado en la experiencia, en la capacidad, el esfuerzo y la vocación de nuestro equipo y además confiamos en el tiempo como variable para crear el valor. IF Capital, el valor de un compromiso.